Hola. Bienvenidos al vídeo, ¿Qué colores se combinan con el beige en la ropa? Top 3 opciones para una mejor imagen. En este vídeo te mostraremos las tres mejores opciones para combinar el color beige en tus prendas de vestir y lograr una imagen elegante y armoniosa. Sabemos que elegir los colores adecuados para tus outfits puede ser complicado, especialmente cuando se trata de colores neutros como el beige. Por eso, en este vídeo te brindaremos consejos y trucos para que puedas combinar el beige con otros colores de manera fácil y efectiva. Empecemos. Breve explicación sobre la teoría del color y cómo se combinan los colores. La teoría del color es un campo de estudio que se enfoca en cómo se crean, perciben y combinan los colores. La combinación de colores es un aspecto importante de la teoría del color, ya que ciertos colores pueden complementarse o contrastarse entre sí para crear una imagen visualmente atractiva. Existen varios tipos de combinaciones de colores, entre ellas, las tonalidades, los colores complementarios y los colores análogos. Las tonalidades son diferentes tonos de un mismo color, que se pueden combinar para crear una imagen monótona y equilibrada. Los colores complementarios son aquellos que se encuentran en el lado opuesto del círculo cromático, como el rojo y el verde, el azul y el naranja, y el amarillo y el violeta. Estos colores contrastantes pueden combinarse para lograr una imagen llamativa y vibrante. Los colores análogos son aquellos que se encuentran uno al lado del otro en el círculo cromático, como el rojo y el naranja, o el verde y el azul. Estos colores armoniosos pueden combinarse para lograr una imagen suave y elegante. Al comprender cómo se combinan los colores y cuáles son las opciones más efectivas, se pueden crear looks de moda impactantes y visualmente atractivos. Opción 1. Combinar beige con tonos tierra. Combinar el beige con tonos tierra es una excelente opción para lograr un look elegante y natural. Los tonos tierra, como el marrón, el khaki y el verde oliva, combinan muy bien con el beige, y ayudan a crear una imagen armoniosa y equilibrada. Para lograr esta combinación, se pueden utilizar prendas de vestir como pantalones, faldas y blusas en tonos tierra, y combinarlas con accesorios beige como un bolso o unos zapatos. Además, se puede agregar un toque de color con un pañuelo o una bufanda en un tono complementario, como el verde o el burdeos. Al combinar beige con tonos tierra, es importante tener en cuenta la proporción de cada color en el outfit. Si se utiliza una prenda de vestir en un tono tierra oscuro, es recomendable combinarla con prendas de vestir, y accesorios en beige más claros para lograr un equilibrio visual. En general, esta combinación es ideal para looks casuales y de día, y puede ser adaptada para ocasiones más formales con prendas de vestir en telas de alta calidad y accesorios elegantes. Prueba esta opción y luce un look natural y sofisticado. Opción 2. Combinar beige con colores pastel en la ropa. Combinar el beige con colores pastel es una opción fresca, y delicada para lograr un look suave y femenino. Los colores pastel, como el rosa, el azul claro y el verde menta, combinan muy bien con el beige, y ayudan a crear una imagen armoniosa y atractiva. Para lograr esta combinación, se pueden utilizar prendas de vestir en tonos pastel, como vestidos, blusas o suéteres, y combinarlos con accesorios en beige, como zapatos o un bolso. Además, se puede agregar un toque de color con un collar o unos pendientes en un tono complementario, como el verde o el lila. Es importante tener en cuenta que, al combinar el beige con tonos pastel, se debe mantener una armonía de tonalidades suaves y delicadas. Se recomienda evitar colores oscuros o llamativos, ya que pueden interrumpir la armonía de la combinación. Esta opción es ideal para looks frescos y delicados, perfectos para ocasiones como bodas de verano, bautizos y eventos al aire libre. Además, esta combinación es muy versátil y se puede adaptar a cualquier estilo personal, desde un look romántico hasta uno más moderno y chic. Prueba esta opción y luce un look suave y femenino. Opción 3. Combinar beige con colores brillantes. Combinar el beige con colores brillantes es una opción atrevida y llamativa para lograr un look audaz y divertido. Los colores brillantes, como el rojo, el naranja y el amarillo, combinan muy bien con el beige y ayudan a crear una imagen vibrante y energética. Para lograr esta combinación, se pueden utilizar prendas de vestir en colores brillantes, como una chaqueta roja, un vestido amarillo o una falda naranja, y combinarlos con accesorios en beige, como un bolso o unos zapatos. Además, se puede agregar un toque de color con un collar o unos pendientes en un tono complementario, como el verde o el morado. Es importante tener en cuenta que, al combinar el beige con colores brillantes, se debe mantener una proporción adecuada de cada color. Se recomienda utilizar una prenda de vestir brillante como punto focal del outfit, y combinarla con prendas de vestir, y accesorios en beige más neutros para lograr un equilibrio visual. Esta opción es ideal para looks divertidos y audaces, perfectos para ocasiones como fiestas, eventos de música y festivales de moda. Además, esta combinación es muy versátil y se puede adaptar a cualquier estilo personal, desde un look bohemio hasta uno más urbano y moderno. Prueba esta opción y luce un look audaz y vibrante.